Un año más, los guilleneros y guilleneras celebran la festividad de la Virgen de la Granada, una de las fechas más esperadas en el municipio para honrar y venerar a la patrona. El tradicional repique de campanas el pasado sábado anunciaba el inicio de los cultos, un día en el que también se celebró el pregón a cargo de María Magdalena Moya. Un pregón emotivo y muy personal que ha tenido más de un año de espera a causa de la pandemia. En un principio nunca pensé que esto fuera tan grande como es, porque la experiencia es preciosa. A pesar de la espera, no ha significado que esa haya perdido por lo menos las ganas mía de hacerlo bien y de tenerla a ella inspirándome, claro, todo el tiempo. Y las vivencias de los días previos y todo ha sido una experiencia increíble. Los músicos que me han acompañado, que son amigos, y mi hija que estaba dentro del cuarteto también. Te sientes muy arropado cuando tienes ese tipo de música con el que tú vives todos los días y te está acompañando mientras tú te sientes tan arropado que los nervios se aplacan. El acto comenzó con la presentación de la pregonera de la mano de su hermano Antonio Moya, que le dedicó unas bonitas palabras y que se mostraba muy orgulloso. Para él ha sido una fecha muy especial e inolvidable. Muy bien, y además cuando me lo dijo ella, digo, es que es un privilegio. Primero que es mi hermana. Hemos compartido mucha música y mucho rato, aparte de por ser hermano, por la profesión que tenemos. Y después, hombre, al preguntar a la patrona, es que es imposible decir que no. Es la que le costó, pero con un orgullo. Durante aproximadamente una hora, Maleni, como todo el mundo la conoce, expuso sus sentimientos y emociones en un pregón escrito desde el corazón y su fe a la Virgen. No soy escritora, soy violinista, pero me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Porque ahí escribiendo es como yo descubro quién soy. En realidad porque a mí me cuesta mucho expresar lo que siento hablando con mi familia. No soy una persona muy expresiva, pero sí que es verdad que cuando lo escribo me cuesta menos mostrar mis sentimientos. A lo mejor por eso me ha costado menos llegar, creo, porque lo que he escrito realmente son sentimientos, es lo que siento, ni más ni menos. Además del pregón, los días 28 y 29 se han llevado a cabo otros actos en honor a la patrona, como las ofrendas florales por parte de diversos colectivos. A partir del día 30 ha dado comienzo la novena, que finalizará el próximo martes 7 de septiembre. Hasta el día 7, que será el último día de la novena, todo ello a las 9 de la noche. Este año la pandemia ha dejado que se puedan realizar más actividades en estas fechas. Si bien esta Granada vuelve a ser diferente en unos días que se echan de menos las vivencias de siempre y a los que ya no están. Están viendo otros matices diferentes y la verdad es que hay cosas que no se han nunca tocado y que se están tocando ahora. La pena es que se han ido muchísima gente, se han ido muchísimos hermanos y eso obviamente no es agradable. El próximo 8 de septiembre volverá a ser un día grande en Guillena y aunque la Virgen de la Granada no paseará por sus calles, los vecinos y vecinas podrán visitarla a lo largo del día, desde las 11 de la mañana a la 1 y media y por la tarde de 7 a 9. ¡Gracias! ¡Gracias!